Se busca un corazón Dispuesto a ser siempre sincero Al cometer algún error Se busca un corazón Que cuando rinda una alabanza Salga directo desde el alma Y anhele ser adorado Que sepa escuchar la voz De él el Señor cuando le habla Y si no importa el cual sea el llamado Él obedezca esa palabra Un corazón que ponga en alto su nombre Un corazón que le ame y le honre Un corazón que vaya donde Dios mande Sin importar a donde Un corazón dispuesto a humillarse Y darle toda la gloria más grande Un corazón dispuesto a ser instrumento Un corazón de amor en el mundo entero Que anhele llenarse de paz por completo Se busca un corazón Un corazón que sepa distinguir los tiempos Y sepa cuando ser violento Para alcanzar la bendición Que sepa escuchar la voz Un corazón que sepa escuchar la voz De él el Señor cuando le habla Corazón que vaya donde Dios mande, sin importar a dónde Corazón dispuesto a humillarse y darle toda la gloria más grande Un corazón dispuesto a ser instrumento de amor en el mundo entero Que abren en el arte de paz por completo Se busca un corazón Gracias por ver el video